Bienvenidos de nuevo a los tutoriales de primero de ESO, de matemáticas del San Cayetano. Vamos con lo último del primer tema, que es el orden de operaciones, las famosas combinadas que os hago hacer. Bueno, esto, lo único que tenemos que tener muy claro es cuál es la prioridad de cálculo. Y alerta, que digo prioridad de cálculo, no es que sólo se puedan hacer los paréntesis o sólo se puedan hacer las multiplicaciones, sino es una prioridad. Fijaros, ¿cuál sería la prioridad que todos sabéis más que de sobra, que lo hemos visto en clase mil veces? Lo primero que haríamos serían los paréntesis. Paréntesis o corchetes, que es lo mismo. Luego, como en un segundo escalón, que le suelo llamar, haríamos las multiplicaciones y las divisiones. Y por último, dejaríamos las sumas y las restas para el final. Veremos por qué para el final. ¿Vale? Muy importante. ¿Qué tiene prioridad? ¿La multiplicación, la división? ¿La suma o la resta? Muy fácil. ¿Cómo leemos nosotros? ¿Empezamos a leer por aquí? No. Empezamos a leer por el principio. Y vamos a calcular de la misma manera. De principio a fin. ¿Vale? Veréis que evitaré decir derecha e izquierda porque hay gente que se lía. Así que de principio a fin. Vamos a ver con un ejemplo lo sencillo que es esto. Por ejemplo, imaginaros que tenéis que calcular, pensar también el por qué. Tenemos que aprender a hacer combinadas. Las combinadas es porque realmente en la vida lo que tenemos son fórmulas. ¿Vale? Nos vamos a comprar. ¿Cuánto te has gastado? Por ejemplo, vas a tu marido y le dices, ¿cuánto te has gastado? Y eso lo sumas en un paréntesis. Luego te dice, no, y he tenido que ir dos veces a la compra. Lo multiplicas por dos. Y luego vas y dices a tu hijo, ¿y tú qué te has gastado, cariño? Dice, pues yo me he gastado, pues esto en cromos ya tenía un paréntesis multiplicado por dos y una suma. ¿Vale? Realmente la vida está llena de fórmulas, aunque no nos demos cuenta. Vamos con esto. Imaginaros que nos vamos a la compra y nos gastamos. Lo voy a poner con números enteros, porque, números enteros, perdón, números naturales, porque es lo que hemos visto en este primer tema. Pero bueno, imaginaros que nos gastamos dos euros más siete euros más tres. Y luego todo esto lo multiplicamos, hemos dicho, por dos. Y luego mi hijo va y se compra, yo qué sé, tres paquetes de cromos. Y cada paquete de cromo, pues le cuesta un euro. Por ejemplo, ¿eh? Vale, muy bien. Vamos a ver. Estos son nuestros gastos del día. Vamos a ir pasito a pasito para ver cómo lo calcularíamos. Prioridad de cálculo, paréntesis. Esto de aquí es lo primero que vamos a calcular. El resto, hasta que nos vayamos familiarizando, lo vamos a hacer pasito a pasito. ¿Vale? Es decir, en el primero solo el paréntesis. Fijaros, siete más tres hago yo, en lugar de hacer dos más siete. Es igual de sencillo, pero propiedad conmutativa lo puedo hacer si quiero. Propiedad asociativa lo puedo hacer, porque son todos sumas. Doce. Por dos, más tres por uno. Podría haber hecho la multiplicación, pero espero. ¿Vale? Porque no tenemos prisa y queremos aprender a hacer las cosas bien. Siguiente. Pasamos al siguiente escalón. Ya no tenemos paréntesis. Pasamos a las multiplicaciones y divisiones. Tengo multiplicación y multiplicación. Lo calculo. Y ya solo me queda la suma. Fácil, ¿verdad? Ahora pondremos una un poquito más complicada. Bueno, como os decía, ahora vamos a hacer una un poquito más complicada. Pero vamos a ir pasito a pasito para no equivocarnos. Lo primero hemos dicho que tiene prioridad de cálculo el paréntesis. Cuando tengáis más experiencia veréis que podríamos empezar ya haciendo también todas las multiplicaciones y divisiones. Pero no os quiero liar, ¿vale? Así que pasito a pasito. Primero paréntesis. Esto de aquí. Pues lo hacemos. Por otro lado. Luego os enseñaré a hacerlo de otra manera. Dentro de este paréntesis, aquí ya nos hemos complicado un poco. ¿Qué tiene prioridad? Multiplicación o suma. ¿Qué tiene prioridad? Multiplicación o suma. La multiplicación. Así que dentro de este paréntesis haremos simplemente la multiplicación. Y muy importante, fijaros que esto lo he dejado igual. No lo he calculado. No podemos calcularlo. No podemos juntarlo. Porque la resta no cumple la propiedad ni conmutativa ni asociativa. Fijaros que solamente lo hemos visto en sumas y multiplicaciones. Siguiente paso, calcular el paréntesis. Fijaros, lo único que hemos hecho es lo que está subrayado. Vamos poniendo su valor y ya está, nada más. 2, 2 más 2, 4, ya está. Veis, ahora ya no tenemos paréntesis. Siguiente paso. Hemos calculado todos los paréntesis. Pasamos a todas las multiplicaciones y divisiones. De principio a fin. Una multiplicación, otra, división y nada más. Solo eso. 12, menos 8, más 1, menos 4, menos 1, más 2. Y fijaros que todo esto lo voy copiando. Ya he hecho el primero, ya he hecho el segundo, paso al tercero. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Súper importante. Aquí es donde os equivocáis. No os tenéis que equivocar, no tenéis que correr. Las prisas no son buenas en este caso. ¿Qué tenemos que hacer? De principio a fin. Fijaros, de principio a fin. Cálculo mental, si queréis, que ya sois mayores. 12, menos 8, 4. 4, más 1, 5. 5, menos 4, 1. 1, menos 1, 0. 0, más 2, 2. ¿Vale? Fijaros, pasito a pasito no nos hemos equivocado. Si hubiéramos corrido, nos habríamos equivocado. ¿Vale? Hay mucha gente que ¿qué hace? Por ejemplo, junta esto. Podemos juntar menos 1, más 2. Cuando sepáis más matemáticas, quizás sí. Ahora no. ¿Vale? Cuando sepáis números negativos, podríais. Pero ahora no podemos. ¿Por qué? ¿Yo puedo poner un paréntesis imaginario aquí? No, no puedo. Porque no se cumple la propiedad asociativa cuando hay una resta. No puedo poner un paréntesis imaginario. Si fueran todos sumas, sí. Pero como hay restas, no. Así que no puedo calcular como hacéis algunos de dos en dos. Calculo esto, calculo esto, calculo esto. Esto no se puede. Es a 12 le quito 8 y a su resultado le sumo 1. Y luego esto, y luego esto, y luego esto. ¿Vale? Venga, miraremos una manera más rápida, si os parece. A ver, cuando lo tengáis claro ya esto, lo podríais hacer de la forma más rápida. A ver qué tal os va. Fijaros, ahora os animo a que hagáis lo mismo. Pero, para los que ya habéis practicado mucho, pues a lo mejor podríais hacer varias cosas a la vez. Vamos a ver. ¿A qué me refiero con eso? Pues que empezaremos de principio a fin y de cada dos operaciones marcaremos la prioritaria. Por ejemplo, multiplicación o resta. ¿Qué tiene prioridad de cálculo? Multiplicación o resta. La multiplicación. ¿Resta o multiplicación? Multiplicación. ¿Suma o división? División. La que está por arriba tiene prioridad. ¿Resta o paréntesis? Paréntesis. ¿Dentro del paréntesis? Multiplicación o suma. Multiplicación. Siempre lo de arriba gana. ¿Resta o suma? Lo que esté delante. Así que primero tendremos que calcularlo todo. Así, de esta manera, podríamos hacerlo un poco más rápido. Esto es dos, ¿verdad? Dos más dos. El paréntesis vale cuatro. Ya tenemos casi todo. Ahora, como solo tenemos sumas y restas, ¿cómo lo tenemos que hacer? De principio a fin. No de dos en dos. De principio a fin. Y volvemos a hacer lo mismo de antes. Doce menos ocho, cuatro. Cuatro más uno, cinco. Menos cuatro, uno. Menos uno, cero. Más dos, dos. ¿Vale? Es una forma más rápida, pero para eso tendríais que dominar un poquito lo que hemos visto antes. Espero que os haya servido. Hasta luego.